Siento que me va a dar un desmayo, tengo que contarlo porque exploto si me callo Juro por mi muerto que no estaba preparado, pero al marido la carnicera me creo que me tira No sabía yo que era, y el mamá marido de la carnicera No sabía yo que era, el mamá marido de la carnicera A este primo me lo olivo, me dije con salero, chorrearon mis bragas cuando le agarré el trasero Necesito una chuchón, aunque de mentira sea, estoy triste, desolada y me siento un poco fea No sabía yo que era, el mamá marido de la carnicera Decidió venir conmigo pa' que no durmiera sola, sin contarme el problemilla que tenía en su pirindola Ya que aunque él era muy hombre y también era muy macho, a su edad no había operado el frenillo de su cacho Con cuchillo, sosopera, te aconsejo que vayas a una carnicera Con cuchillo, sosopera, te aconsejo que vayas a una carnicera Ya nunca podré olvidar aquella tarde de invierno en que fui al supermercado A por un filete tierno y allí estaba mi tendera con su ceja a levantar Ahí la cara que me puso, por qué estará más fea Cuarto y misa de bisteles, le pedí algo temblorosa Y escogió la peor carne, la carne más horrorosa Con mirada de asesina, me cortó en casi una hora tres filetes Con más nervios que una servidora Vaya peste, como lía, si lo sé me cambio de carnicería Vaya peste, como lía, si lo sé me cambio de carnicería ¿Qué queréis saber por qué me hizo esta faena? Porque el de frenillo era el novio de esta nena Y aunque quise abandonarlo no pude, sos y la pera Me quedo con el marío de la pera